Hola que tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día, el día de hoy los saludo con mucho gusto en particular porque vamos a compartir un sistema operativo de Mac que ya teníamos tiempo prometiendo en el canal y por ahí me han preguntado mucho acerca de MacOS Sierra y es que MacOS Sierra presenta un reto a la hora de generar el instalador en USB y es que con el comando oficial que Apple nos comparte para hacerlo mediante la terminal pues no es posible, hay que utilizar por ahí otro comando digamos que ha sido un poquito tedioso el generar nuestra USB pero bueno ya lo hemos logrado y el día de hoy la quiero compartir con ustedes en la descripción de este vídeo van a encontrar el enlace de descarga de Mega así como el enlace al Torrent es importante aquí que les mencione lo siguiente en todos mis enlaces que yo comparta en Mega no haya cortadores de publicidad el enlace les lleva directo pero existe lo siguiente como son sistemas operativos un poco pesados son de más de 8 8 GB dependiendo del sistema inclusive algunos algunos más Big Sur es mucho muy pesado y puede surgirles la pregunta del por qué pesa tanto si el app tiene cierta medida porque los DMGs que estoy subiendo yo pesan tanto y déjenme les explico lo que les he dicho en otros vídeos esto es porque el Transmac en Windows acá en PC el Transmac hace una imagen completa completa de la USB no nada más de la parte donde está el instalador de Mac sino que hace una copia de seguridad completita de el tamaño en gigas que tenga nuestro USB stick entonces por eso es que son un poquito más pesados de lo normal pero pues obviamente con la ventaja de que ustedes los van a poder grabar directo en el Transmac a su USB entonces dicho esto pasamos a otro tema entiendo que para muchos sea complicado descargar de Mega ya que cuando son archivos muy pesados Mega tiene una limitación de 1 GB cada cierto tiempo eso lo entiendo entonces yo les quiero comentar una cosa acá en mi computadora de escritorio voy a tener 24 7 habilitado un cliente de Torrent compartiendo todos los sistemas operativos en DMG para grabar en Windows entonces a partir de ahora y como estamos por lanzar nuestra página web y hemos lanzado por aquí en de hecho aquí en la parte inferior me parece que les aparece hemos activado la opción de unirse como miembros a este canal pues bueno quiero comentarles lo siguiente que el Torrent pues va a seguir siendo gratuito obviamente dependeremos de la disponibilidad del enjambre de la disponibilidad de los de los peers digamos de las personas que están compartiendo dicho archivo dependeremos de esa disponibilidad para y obviamente de su velocidad de upload de de subida para nosotros poder descargar nuestro archivo lo más rápido posible pero seguirá siendo gratis y en un ustedes pueden observar perfectamente esa descarga en Mega Sil les pido lo siguiente tendrían que esperar los tiempos de descarga ya que no soy partidario de fraccionarlo en varias partes porque no quiero que se corrompa entonces quiero que ese SDMG esté íntegro de modo que lo he subido de modo que lo subo en una sola en un solo archivo entonces dicho esto si tú tienes la posibilidad de comprarte una cuenta Mega así sea la más chiquita la de 89 pesos mexicanos o algo así como como 8 dólares estadounidenses si tú tienes la posibilidad de comprarte dicha cuenta no solo para descargar mi archivo te va a servir durante un mes para que descargues lo que sea a mí me estás apoyando un poco y cómo es esto Mega me aporta una cantidad por cada venta por cada suscripción que ustedes realizan así que ustedes tienen los beneficios de usar esa cuenta durante un mes para descargar no solo mis DMGs sino cualquier archivo que esté en Mega de cualquier otra página de cualquier otro sitio de manera rápida ustedes con su cuenta van a poder hacer eso entonces consideren comprar una cuenta aunque sea la más básica no tiene que ser la más cara bueno y si ustedes tienen cuenta de Mega que ya están pagando pues sin ningún problema van a poder descargar este y cualquier otro hecho y pues nada eso es todo por este video este es MacOS Sierra en descarga directa por Mega y en descarga peer-to-peer por Torrent si este video te ha servido no dudes en compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a un amigo que tuviera alguna cuestión con sus sistemas operativos de Mac o bien recomiéndale nuestro canal para que tenga acceso a esta y otras herramientas hasta la próxima Gracias por ver el video